¿Cómo te irías contenta de Durban si pasara qué en estos cinco días? No solamente en los pasillos, sino hablando en los paneles, cosa que no se ve prácticamente, ¿viste? Y digamos, hoy yo estoy personalmente acá porque nos tuvimos que pagar todo, absolutamente todo, desde la inscripción que sale como un mil y pico de dólares y presenté cuatro trabajos en inglés, sin embargo ninguno de los cuatro fueron aprobados. Y entonces eso, que por lo menos también alguien en la plenaria pronuncie la región latinoamericana, porque está invisibilizada. Latinoamérica y el Caribe están totalmente invisibilizados. Yo tengo la sensación de que a nosotras nos castigan por el éxito. ¿Quiénes son? ¿Nosotros? ¿A usted? ¿A la retrasez? No, no, no. No solamente a la retrasez. Me parece que América Latina, ¿no? América Latina en estos 20 años de epidemia ha demostrado, digamos, que pudo bajar la prevalencia de IH-Sida, que pudo cambiar leyes, ¿no? Que son América Latina revolucionaria en ese sentido, no solamente con matrimonio igualitario y identidad de género, bajar la violencia que ejercía la fuerza de seguridad hacia nosotras, bajar la prevalencia en trabajadoras sexuales de casi el 8 al 1,1%. Entonces hoy, como que dejamos de ser prioritario y me parece que eso es un riesgo y es muy peligroso, no solamente para las trabajadoras sexuales, sino para todas las personas, ¿me entendés? Porque a lo mejor en 20 años vamos a volver a estar de la misma manera, fundamentalmente, no porque nosotras desaparezcamos las organizaciones, sino porque, digamos, no creemos que muchos de los países nuestros se hagan cargo realmente de lo que se tienen que hacer cargo, que es tener un presupuesto no solamente para la medicación, sino también para la prevención.